...el partido, pero buen juego. Ojalá recupere esa forma. Bueno, pues así entonces, arranca el partido. La movieron rápido. Van a ir con Embásquez. Aquí está el peruano contra dos desde el pico del área. Mejor se apoya con Jardí Mesa. Se alcanza a resbalar la defensa y Chaurán se adelantaba. Metía el cabezazo y estuvo cerca de poder generar mayor peligro, pero Mineros, más diversión. El balón por el costado. La van a puntear. Va a entrar en el área. Esta puede ser para el primero. El disparo no. Termina quedando suelo. ¡Gol! ¡Gol de Depatitana! La pelota que terminaba quedando fuerte en el área. Y la van a mandar al fondo la barrida. Defensiva. No alcanza a sacar la pelota. El asistente levantaba la bandera, pero parece que es para decirle al árbitro que había rebasado la pelota desde esférico. Lo está agarrando Tempa después de 7 cuando habían sido dominados. En el primer balón filtrado. En el primer balón que le gana la espalda al lateral. No, no. Lo está habilitando totalmente. El central lo está habilitando. Se queda dormido el lateral. Nunca ve que le están ganando la espalda. Está perfectamente mal perfilado. Y es por eso que lo sorprenden con este balón. En la primera llegada, gol. Vete a Depatitana y la concretan. ¡Qué bien César Santana! ¿Cómo metió esa diagonal completamente? Zamora, el de la asistencia. Lo bajaron. El árbitro la deja correr. Chaurán. La barrida todavía. Opción. Sigue Sánchez. Sigue Sánchez. Punteo hacia la derecha. Donde busca la opción del peruano. Vázquez le pega. ¡Palo y afuera! Con Blanco en la barrida. Ya no llegó. Después cerraba también Magaña. Salió Depatitana a velocidad. Nadie lo detiene. Cruzando el medio campo. Se viene el contragolpe. Avanza. Depat sigue. Desde el fondo Sebastián Medina. ¡Qué buena conducción! Tuvo Medina. Depatitlán se mete al área. Pone el servicio. Que es cruzado por la defensiva. Y la tiene ya en el fondo Miguel Fraga. Pero nuevamente al poste Zacatecas. Estuvo cerca. Fue buscando Dieter Vázquez. ¿Por dónde? Hasta que encontró la ventana de disparo. Y fue a dar al metal. Y a llevarla a zona segura. Donde ahora sí no arriesgan de más. Hasta cruzar el medio campo. Y poner esta que puede ser para el segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Dete Patitlán! ¡Bol Alteña! Entre Irving Márquez y Marca se fue sentada con el primero. Pero entró el relevo y ya tiene esto. Dos a cero para Te Patitlán. Gana otra vez. En el recorte gana. Muy libre. En este lanzamiento habría... No, yo creo que sí lanza bien. El recorte. En el recorte es cuando mata al defensa que está jugando adelante. A mí me parece estupendamente que juegue de la defensa adelante. Ahí hay que marcar al pasador. Y Zamora, otra vez Zamora, con un gran trazo, lo deja libre. Los defensas tienen que correr hacia atrás, de espaldas. El delantero va hacia adelante. Obviamente te la va a ganar. Pero es que ha recibido demasiado castigo, Chelis, por lo visto en esta primera mitad. Pero bueno, Te Patitlán ha aprovechado las suyas y está ganando el juego. Por alto el balón hacia segundo. Lo empujan. Veamos la jugada. Sí, nos lo carga totalmente. Al número 7. ¿Quién era? A Sánchez. La va a tomar Horacio Torres. Es el que tiene la responsabilidad. Es el que ha tomado la pelota. Es el que es el encargado de cobrar los penales para el equipo de Mineros. Buscando su primer gol en el campeonato. La temporada pasada hizo 4 y viene Horacio. Viene Torres a soltar la pierna. Gol. Gol. Gol de Mineros. Gol de Zacatecas. Horacio Torres engaña por completo al portero. Y ya reduce la desventaja. Sigue adelante, Te Pat. Pero ya solo por uno, Chelis. Sí. Un gol que le hace justicia a lo que habían hecho al fútbol. No al esfuerzo. Al fútbol que habían hecho en el primer tiempo. Y que nos da esperanzas de que el mismo despliegue, que se vean muchos blancos adelante del balón. Pero con más solvencia cuando llegan a esas. Hernández al servicio. El rebote. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Mineros. Inmediato funcionando los cambios. Balón por izquierda. El desbordes de José Hernández. Que así termina llegando a toda velocidad. Vete buen servicio. Y por el centro. Barriéndose. Y metiendo toda la pierna derecha. Para marcar Luis Razo. Los cambios sirven. Ya se empató el partido. Qué buen gol. Qué buen gol en cuanto a la concepción de la jugada. En cuanto al despliegue. Apertura de la cancha. Y se den ya. Para el sector de la derecha. Quedaba la pelota hacia el costado. Van llevando. El balón con el mismo José Hernández. Que ahora mete balón largo. Y filtrado. La pelota que estaba suelta. López. Se abalanza por ella. López se abalanza por ella. Y se queda. Se queda. Clemente Hernández. Qué amplitud le ha dado al equipo. Blanco. Zurda. Desvío. Tiro de esquina. Llevaba buena dirección. Cheliz. Al final todo termina en córner. Sí. En el recorte. Buscando. El segundo palo. De la estrella de defensa. Justicia en el marcador al parecer. Pero todavía hay un pequeño lapso como para que cambie esto. Entramos a los últimos dos minutos de partido. Recuperación para Tepa. Los salteños que quieren ganar. El balón que sigue con vida izquierda o derecha. Ya levantaron el balón al área. El remate que no llega todavía. Opción. Y en la cara del portero prácticamente. Yair Barraza la manda hacia afuera. Cabezazo en el área chica que podía haber sido el triunfo para Tepa. Se va a quedar solo en un susto Zacatecano. Así que para este miércoles continuamos con Venados y Durango. Allí está Antonio Valle y Eugenio Díaz. El partido que se ha terminado. Empate a dos. Se reparten puntos.